El parque se declara hace 30 años y se declara sobre un territorio ocupado, sobre un territorio que ya tiene una actividad económica y un uso social, porque las marjales son territorios muy apetecibles para la agricultura y son territorios transformados que han sido ocupados. Entonces, cuando se declara el parque, la declaración supone ordenar todos los recursos y regular su uso para que éste sea compatible con la preservación de los valores que han justificado la declaración del parque. Entonces, eso se hace hace 30 años en un contexto de cambio en la concepción de la naturaleza y de la propia gestión y en un contexto también de cambio en la legislación, porque acabamos de entrar en la Unión Europea y se está adaptando la legislación ambiental española a la europea, a las directivas europeas. Entonces, lleva un cambio legislativo importante y eso, pues el ordenar todo eso y ajustar todo eso, pues lleva una cierta conflictividad y aquí ha habido una cierta conflictividad que actualmente está remitido y actualmente no hay conflictos abiertos, pero sí ha sido complejo. Pero a pesar de todo eso, pues se ha ido introduciendo normas de gestión, introduciendo normas de uso y regulando, regulando actividades y bueno, ahora mismo tenemos un parque, pues que está muy bien conservado y bueno, y tiene muchos alicientes. Tiene problemas, más que problemas, retos, diría yo, que debe de ir atendiendo y vamos, y afrontando poco a poco. Pero el parque yo lo veo magnífico. Los parques naturales, además de proteger el patrimonio natural y cultural, además de crear riqueza para el entorno y de la educación, además de eso, tienen la función de investigación. Y aquí hay convenios con diversas universidades para estudiar, para trabajar sobre estas especies, por ejemplo, protegidas. ¿Cómo protegemos a la cerceta pardilla? Pues hay programas de seguimiento y hay programas de trabajo para ver que esta especie no se pierda y se recupere, ¿no? Y con eso hay diversos convenios, ya digo, con diversas universidades y se buscan recursos. Se buscan recursos con la administración autonómica, con la estatal y con la europea. Ahora mismo hemos presentado un proyecto live a la Unión Europea para la protección de estas especies. Y esperemos, hemos pasado, es un convenio que ya llevamos tiempo intentándolo, unas ayudas que hace tiempo que estamos intentándola y esta vez hemos pasado el primer corte y estamos ahí con mucha esperanza de que nos den, que es una ayuda importante, no solo para el hondo, para otras humedales de la comunidad y de otras comunidades. ¡Gracias!